Todo el equipo dragones, equipo de campeones Se viven cosas nuevas, extremas, más emociones El trabajo de apoyo, donde todo es delicado Todo sigue en desarrollo, todo sigue organizado Más fuertes cada día, sabe la compañía A las personas auxilian y Dios los bendiga Todos recordando lo que ellos habían hecho Y nada mejor que apoyar, el corazón va satisfecho Gente samaritana, aquí no hay fines de hacer lana Pendientes cada semana, se lanzan cuando les llaman Y entre apuros duros, pero van a lo seguro Para que no haya una muerte y todavía vean futuro Rifarse no cualquiera, por eso mis respetos Ellos en sus movimientos, otros solo en sus asientos Pero cierto, ellos atentos, después del riesgo contentos Porque todo salió bien y se actuó bien en su momento Si, ellos son abrigadistas Si, son abrigadistas Están para ayudarte Siempre la ayuda lista